Bienvenidos a Blossmas día 17 Bueno, estoy aquí editando el Blossmas de ayer Son las... Casi las 4 ya Hoy no tengo que ir a clases Es como... La vida Y mañana es viernes y ya Voy el lunes a clase Y ya no voy más Aunque tenga el martes y el miércoles clase No voy Porque, o sea, no somos nada Además Vamos a hacer Van a hacer actividades deportivas Solo así Y como que no hay ganas O sea, es que Para aburrirme, pues para aburrirme Me quedo en mi casa Y me aburro en mi casa Bueno, realmente no me aburro Porque me pongo a editar Blossmas Y me pongo a ver alguna serie Así que me aburro más en el instituto Es que no Así que puedo dormir y hacer lo que me dé la gana Y ya pues estaré de vacaciones hasta el 10 Y eso Qué ganas tengo Y eso Voy a editar Y ya está Y eso Y bueno, tengo que subir también Subir y programar el vídeo de De la temporada 2016 Porque no lo he subido O sea, tengo el vídeo editado Exportado Y la miniatura Pero tengo que subirlo Así que A mí me pondré a hacer eso Y ya está Y ya pues me quedo En plan Solo Blossmas Y ya pues En plan Muy relajadito Poder ver series Y no sé No en la vida Aunque mañana me queda Aún un examen Voy a hacerlo Es la recuperación De otro examen Del viernes anterior De francés Así que Pues eso Solo me queda ese examen Y ya O sea Mañana es el último examen De Mañana Ya es el último examen Del curso Así que Perfecto Y nada Pues voy a editar Y ya está Y ya O sea Ya mismo O sea Dentro de una semana Una semana solo Ya es noche buena Y el 26 Me voy Me voy Y hasta el 30 Y ya pues A Madrid Y bueno Ya el 25 O sea Ay queda Una semana Para que se acaben Los vlogs Mas Pero bueno Vais a tener En el canal principal No aquí Voy a hacer Vlogs Vlogs de Madrid O sea De cada día Que son Tres me parece Pues van a ser Tres vlogs O Seis No sé Depende Yo lo quiero hacer Con seis No con tres Hacer en plan Día uno Día dos Día tres Y si no Pues haré Día uno Parte uno Parte doce Así Y eso Así que Muy guay todo Así que Eso Voy a editar Vale Son las siete Y todavía no He empezado a estudiar Pero oye Soy original Y bueno Aquí está el árbol Por ahí está Mira Mira Aquí la trellica Todo bonita En dorado Y este es mi árbol Y lo tengo Las luces en modo discoteca Porque no sé Me gusta más En modo discoteca En plan Party hard Mira Qué lucecita más bonita Bueno Y aquí está el mueble El mueble nuevo Que todavía no lo he enseñado Porque soy muy original Y no enseño las cosas Siempre me olvidan Pues mira Aquí está Yo estoy bonito Yo era bisbal Yo ahora mismo Era bisbal Ahí De chico A ver ¿Dónde hay más fotos mías? Que no salga ningún familiar mío Solo tengo Uno Una más Una foto mía Ah mira Aquí hay una Pero con mi hermano Pero espérate Mira Ay Aquí Qué bonito era Si que era No sé por qué tengo el sábado Porque acabo de ascender a tele Y estaba pues Dos de las cinco Y eso Y por eso está salvado Y aquí mi Router Aunque lo quiero mucho Porque ya me llega A mi cuarto Algunas veces Me falla Y dan ganas de quemarlo Ahora me llega ya el wifi Acá A mi cuarto Así que Muy guay Y eso Y aquí Pues eso No tengo más que contar Ahí está mi móvil Y eso Son todas Tengo todo el móvil Manchado Pero Todo sucio Pero Y seis Os gusta Os gusta Os gusta Mi fondo O sea Bueno Pues eso Ahora siete Y seis Y quiero poner un tweet De 19 De 19 Porque soy muy Postureo Bueno Hasta aquí el blog Más de 17 Y eso Acabo ya de Me voy a acostar Ya Creo yo De estar un poco Con el móvil Mañana tengo Tengo el último examen Del trimestre Y eso Y son las Dos y media Bueno Dos y veinticinco Y me voy a acusar Ya Ahora que acabo de ver Gran hermano Han expulsado A Han Y no lo entiendo Porque Harris En plan Está autorizando A Han Y no me parece justo Que salga Han Antes que Harris Bueno Me cae muy mal Antes me cayó Súper bien Harris Pero me he dado cuenta De por donde va Y o sea Es un No sé Fueca con los sentimientos Y los utiliza Dejando una forma Que yo que sé Y eso Unas Personas que los O sea No entiendo A A Harris Así que nada Que adiós Ayo